La Palabra de Dios Bien hermanos, hemos escuchado la Palabra de Dios en este domingo decimoquinto del tiempo ordinario pues se nos propone esta parábola del Sembrador en el Evangelio, en torno a él vemos que nos prepara la primera lectura y nos ayuda a profundizar la segunda lectura y en principio pues comprendemos que Dios mismo es el Sembrador esa semilla, esa Palabra que se ha hecho carne el Verbo que se ha hecho hombre es Jesucristo, el Señor que ha venido al mundo, el mundo como ese terreno diverso donde hay camino, lugares de piedra, de gozos y hay lugares donde hay espinas pero hay también terreno bueno entonces hay esa Palabra que se siembra en terreno variado y Dios Padre generoso echa la semilla Jesucristo mismo también es el mismo Sembrador que echa la semilla, su Palabra, el Evangelio en el mundo ante los hombres hay quienes le escuchan, a quienes no le escuchan hay quienes inmediatamente acogen la Palabra a quienes lo rechazan a quienes buscan justificativos para no adherirse a esa Palabra en fin, pero es esa Palabra es un poco la historia de esa Palabra que después encontrará los mismos espinos en la corona de espinas en esos corazones que son, digamos así, violentos que rechazan la Palabra y hay agresividad, violencia y está también el escenario de su pasión esa Palabra que se lleva al extremo que se siembra en su pasión, en su muerte para dar fruto abundante en el mundo, en la Tierra entonces Jesucristo mismo también es la misma Palabra, la misma semilla pero al mismo tiempo Jesucristo mismo es el sembrador que derrama las semillas en el mundo y al mismo tiempo podríamos decir así como Jesucristo enviado del Padre la semilla de alguna manera también nosotros constituidos con Cristo por nuestro bautismo, sacerdote, profeta y rey estamos llamados a ser también semilla y al mismo tiempo ser sembradores pero el énfasis que se opone en esta parábola no es tanto en el proceso y la cosecha misma sino que está ante todo en la siembra la siembra generosa la siembra, podríamos decir sin discriminar los terrenos entonces que echa la semilla pero también como una actitud de confianza y de esperanza es una siembra de esperanza pues los judíos en el tiempo de Jesús en el terreno para sembrar primero echaban la semilla después removían la tierra pero nosotros podemos también observar desde nuestra realidad local los agricultores saben, sabemos que pues para sembrar tenemos que preparar el terreno y también la semilla es preciosa la semilla pues no podemos echarlo donde sea tenemos que echarlo en un terreno que está preparado y que tiene la humedad de vida para que pueda la semilla germinar y pues nacer y crecer y dar fruto entonces está de alguna manera estas podríamos decir esta experiencia del trabajo de la relación con la tierra también en Dios Padre mismo en el Salmo que hemos escuchado porque nos habla de esas palabras que son significativas del tema preparar preparar el terreno que prepare que prepare los corazones también el tema de preparar el precursor que está Juan Bautista como el precursor del Mesías que prepara para coger esa palabra entonces si está también en el Salmo el tema de la la riega riega a los surcos de riegar de alimentar de nutrir para que esa palabra esa semilla que nace que germina pues crezca ese riegar que puede ser también para nosotros la oración para fortalecer para alimentar la fe para que pueda dar frutos entonces y también hay otras palabras de ablandar emparejar en fin preparar el terreno todo aquello que después también está presente ya el tema de la cosecha cuando el terreno es fértil entonces las praderas reverdecen entonces los rebaños pueden pastear ahí bueno ese es el lenguaje un poco que utiliza también el Salmo que hemos escuchado en suma entonces esta parábola como hemos escuchado en la primera lectura representa a esa palabra que Dios envía la palabra hecha carne es Cristo que envía al mundo a la tierra y la semejanza que hace también es para nosotros muy significativo por una parte está la lluvia que cae del cielo pero también la nieve la lluvia y la nieve que empapan a la tierra que la fecundan para que pueda germinar toda planta y todo lo que se siembra y pueda dar fruto y tiene como objetivo también al mismo tiempo la siembra que nos dice Isaías en la primera lectura es por una parte ofrecer que esa siembra sea a su vez semilla ¿no? semilla para que una posterior siembra pero al mismo tiempo esa siembra es representado en el trigo es el pan es el alimento es el pan de cada día que necesitamos entonces es la provisión de aquello que necesitamos para vivir de alguna manera podemos decir también que este pan este alimento pues es la misma eucaristía y la misma eucaristía es también de alguna manera una siembra se lanza la palabra en los diferentes corazones quienes escuchan quienes no escuchan quienes van a hacer que caiga en su corazón esa palabra a quienes no en fin pero está ahí el tema de la palabra que es que es alimento y que se dirá también en el Vaticano II que es que es pan la palabra es también pan la palabra es que se presenta también es alimento así como es la eucaristía el pan partido para la vida del mundo Cristo la misma palabra que es Cristo entonces es pan que alimenta entonces tiene esa finalidad primera de nutrir y de alimentar esa palabra que cae por lo tanto en la tierra y el objetivo es justamente fecundarlo y hacer que germine esa semilla y que dé fruto entonces y en el en la segunda lectura que hemos escuchado pues nos ayuda también a entender podríamos decir en el contexto que vivimos de pandemia que la creación entera esto es lo bonito en la segunda lectura que la creación interna aguarda como nos dice la gloria futura espera ansiosamente esa revelación de los hijos de Dios entonces hay dos cosas la redención tiene una dimensión universal que Jesucristo la palabra que se ha sembrado viene a servir no solamente al género humano sino a toda la creación entonces tiene esa dimensión cósmica y por lo tanto la creación entera gime gime de dolor como dolores de parto en la siembra también es la el que tiene que morir la semilla para nacer entonces ese sufrimiento siembra de dolor entonces en este tiempo podríamos decir también siembra de dolor y que algo nuevo vendrá después de esta pandemia pero sin embargo nos encontramos en esta situación donde ya nuestras autoridades no saben que van a hacer como que si habrían perdido perdido el control digamos así entonces ante esta pandemia nos encontramos de alguna manera como una barca en las aguas turbulentas de esta pandemia a la deriva estamos entonces como que en algunos casos escuchamos decir que salve si quien pueda porque ya está colapsando en el sistema de salud pues estamos ahí pero de alguna manera el mensaje nos está diciendo que tenemos que hacer una lectura de la realidad y tenemos que ver también que es lo que Dios nos está proponiendo que de novedad vendrá después de esta pandemia habiendo encontrado la cura la vacuna y la sanación por la que estamos rezando todos los días entonces entonces y en estos días de esta situación turbulenta entonces una vez más se siembra la palabra en nosotros ojalá no encuentre ese camino pedregoso superficial que simplemente no recibe esa palabra o si recibe como entusiasmo en principio después no le deja germinar que no sea entonces esta tierra entre piedras pero al mismo tiempo que no encuentre esa palabra en nosotros las zarzas las espinas el egoísmo la invisión el orgullo en fin el materialismo el hedonismo todas esas situaciones que afanes por la vida como explica Jesús también el tema de las riquezas que no permiten que esa palabra se arraigue en nuestro corazón sino al contrario que encuentre terreno bueno y esta es la esperanza de Dios Dios siembra su palabra y tiene la esperanza de cosechar frutos los frutos de la presencia de Dios del Espíritu en nuestros corazones que es paz que es amor que es justicia que es solidaridad entonces de esa manera podemos hacer presente que esta palabra dé fruto encarnando el amor y la misericordia de Dios siendo también nosotros instrumento del amor de la misericordia divina para que tenga éxito por lo tanto la siembra que Dios realiza generosamente pero al mismo tiempo que nosotros misioneros mensajeros de la palabra podamos seguir sembrando con esperanza en los diferentes terrenos ya el éxito no depende del sembrador el éxito no depende ya de la semilla el sembrador es bueno la semilla también es buena la palabra Cristo el éxito depende del terreno qué clase de terreno somos nosotros y queremos acoger esa palabra y encontrar una vez más la historia de Jesús en esta parábola y en esa parábola encontrar también nuestra propia historia y con esperanza por lo tanto queriendo dar frutos y frutos en abundancia que dan vida que dan esperanza al mundo en estos tiempos y circunstancias adversas que también la creación entera gime y gime también cada uno de nosotros como hijos de Dios como dice en la segunda lectura esperando esa plena realización de la de la filiación divina de que somos hijos de Dios que seremos aún no sabemos pero estamos esperando la redención operada por Cristo en su pasión aquel que es la semilla aquel que es la palabra que se ha sembrado para darnos vida y vida en abundancia y mundial anner para darnos vida